Hasta vencer sus miedos, Angie Arizaga invitó a los recordados integrantes del programa América Kids para ser parte de la previa extrema. La conductora formó dupla con Flavia Laos, se subieron a una aduana inflable y recorrieron a toda velocidad para ver qué tanto podían resistir. ¿Están listos chicos? ¿Tienen miedo? No. ¿Para nada? Para nada. Bueno Flavia, ellos primero van a dar el ejemplo Sasha y Andrés y después lo harás tú solita. No, no contigo. No, ese es el trato con las chicas, pues si no, yo estaba volando. No, pero es porque yo ya lo hice y no es que me tenga miedo, sino que hay que evitar las fatigas nomás. Entonces chicos, ¿están listos? ¡Listos! Pero cuéntame por ejemplo en los América Kids, ¿cómo eran Sasha y Andrés? Son bonitos, como en la vida real. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sigue siendo los mismos? ¿Cuánto tiempo has sido de América Kids? Andrés es Andrés y Sasha es Sasha. ¿Cuánto tiempo duró América Kids? Creo que yo estuve dos años, pero ellos estuvieron como más, cuatro o cinco. Entonces tú has entrado creo que al final, ¿no? Sí, para la academia. Para la academia. Ahora sí vamos a esperar. Así que suerte chicos. ¿Tan rápido? No pasó ni un minuto y ya se cayeron y van todos encima. Creo que son tan amigos que todos hacen juntos. No vamos a ganar. Vamos. Vamos. Ahora sí. ¡Vuelto! ¡Vamos! ¡Vuelto! 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 ¡Adiós! ¿Dónde está Angie? ¿Desapareció? ¡Chalo! Ahí está. Yo lo sabía Angie, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo así te motivaste para esto? La seguridad entre todo. Motivarme me están obligando a usted. Ahora pues, ahora sí, te toca. No se me ha caído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una encima de la otra. ¿Qué es eso? ¿Mejor la de ellas o la de nosotros? Se cayeron las dos, hermano. ¿A quién va a ganar el reto? ¡Gracias por ver el video!